Con el fin de evitar que los guatemaltecos sean afectados por tramitadores en el centro de emisión de pasaportes, se realizaron operativos por parte de las fuerzas de seguridad, mientras que el director del Instituto Guatemalteco de Migración, Estuardo Rodríguez, señaló que están facilitando la atención para todos sus usuarios y poder brindar mejor atención. Seguimos mandando hoy el mensaje a todos los guatemaltecos que el Instituto Guatemalteco de Migración, el Ministerio de Gobernación, hoy el DEIC, estamos velando por ustedes, estamos velando porque no sean estafados, porque en el pasaporte se escuchan siempre los rumores que los estafan, hoy el DEIC viene, hace un programa de venir a requisar, de venir a informarnos y ver si hay gente de esos mal llamados tramitadores que no deben de estar aquí en migración, hoy por hoy el Instituto Guatemalteco de Migración ha facilitado todos los sistemas de que usted puede pagar en línea su pasaporte por medio del banco digital, puede hacer una cita ordenada por el tema del COVID, como ustedes pueden ver hoy no hay colas, no hemos tenido colas, estamos atendiendo a los guatemaltecos y no es necesario que pague un tramitador, hoy es el mensaje que estamos mandando, hoy el DEIC nos está apoyando junto con el Ministro de Gobernación para mandar ese mensaje, que usted puede venir tranquilo, haga su cita, ahí están las horas, ahí están, cómo los podemos atender, si usted tiene un viaje de emergencia, tenemos también las oficinas para poderle atender cuál es la emergencia, pero no recurra a ninguna persona que lo quiera estafar. Nuevo Mundo Noticias, Asael Díaz.